Volvemos al aire con esto porque bomberos del área de Inland Empire se enfrentaron durante largo tiempo a un intenso fuego en un edificio de apartamentos que dejó a varias familias desplazadas. José Luis Muñoz tiene toda la información de lo que allí pasó. Los departamentos de bomberos de Colton y San Bernardino fueron enviados a la una de la madrugada a un incendio que se abría paso en Nova Point Apartments. Cuando llegaron los bomberos se dieron cuenta que un apartamento estaba envuelto en llamas y que el fuego se extendía a otras unidades. Los bomberos tumbaron puertas y rejas preparándose para una batalla en contra de las llamas. Numerosos residentes y varias mascotas terminaron desplazadas al ser evacuados de sus hogares por los bomberos. Pero gracias a esa rápida acción no se reportaron pérdidas humanas. En total fueron tres apartamentos los que terminaron inhabitables. Mientras el fuego ardía, un hombre, residente del complejo aparentemente alcoholizado, fue detenido por la policía de Colton. Pero aún no se sabe si se trata del principal sospechoso de haber iniciado el fuego. El fuego inició a la una de la madrugada en el complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 800 de la calle Washington en Colton. El incendio fue sofocado en solo 40 minutos. Hasta el momento las autoridades no han esclarecido si el hombre que fue arrestado era el residente de la vivienda que terminó completamente destruida por el fuego. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!